Hola mis amigos, aquí ya casi está oscureciendo un poquito. He venido, los he traído otra vez a un jardincito que tengo aquí al lado de, al lado de, digamos de atrás en el patio. Entonces quiero comentarles que no he estado muy contenta en los últimos días porque me he dado cuenta que han andado las babosas comiéndose las plantas. Entonces yo las he visto de casualidad, yo he salido y que las veo que andan allí comiéndose las hojitas de las plantas. Miren cómo las tienen. Entonces me desesperé y empecé a ver qué hacía por ellas. La primera noche, porque generalmente ellas salen de noche, no son, no son ninguna bobas de verdad. Entonces generalmente salen de noche y se empiezan a comer todas las plantas. Miren cómo me la tienen esta. Pero yo he estado atenta a ellas. Entonces la primera noche, hace como unos tres días, yo vine y les... Porque miren, hasta todas, todas están picadas. Entonces yo vine y a las que no están cerca de, digamos de las plantas, a las que no están, a las que andaban como por acá. Entonces yo agarré sal. Yo pongo una sal en unas bolsitas y les echo si no están cerca de las plantas. Si están cerca no hay que echarle porque se mueren las plantitas. Pero entonces les, les puse solamente a las que están, digamos, que no hay peligro por las plantas. Y la siguiente noche salí y ya eran más poquitas. Ya no vi demasiada. Sin embargo, traje los residuos del café que haces todos los días. No botes, digamos, no botes los residuos de café. Tú lo guardas y se lo puedes echar a las... Alrededor de cada plantita y eso no daña la planta. También, digamos, el mero café, el líquido, si te sobra, tú lo guardas. Tú lo pones en un, en un botecito de esos que son para, específicamente, para, digamos, para podérselos echar directamente a las plantas y eso empezado. Pero anoche me di cuenta de que ya, ya andaban muy, muy pocas de por sí, que quizás serían contadas unas dos. Yo no sé realmente si ya las terminé o qué, pero estaré al tanto de todo eso. Pero para que no me suceda, yo pienso seguir al tanto de eso, porque no quiero que se vayan a comer los jardincitos. Estas son unas pionis que son dos, que son rosadas. A mí me encantan las pionis, pero lo que sucede con las pionis es que dan unas flores inmensas, lindas, preciosas. Pero lo que sucede es que rápido se le pasa la floración. Generalmente, allí por junio, a mediados de junio, están floreciendo, pero solo es una semana. Y si cae la lluvia esa semana, allí te fregaste. Porque entonces, entonces las florcitas solo te duran unos dos días. La planta se pone despenicada, las flores despenicadas y la planta se cae mucho. Entonces, para eso le he puesto estos sostenedores, que realmente son de tomates, pero yo se las pongo. Cuando aquí cae el invierno, toda planta aquí se marchita. Pero entonces yo lo que hago es de que ya cuando viene octubre y se empieza a secar todo, ya cuando empieza a entrar duro el frío, todo se marchita. Entonces yo las corto, casi corto todas y las dejo más o menos como unos pedacitos así de planta, no más. Solamente para que sobrevivan para el invierno y que vuelvan a florecer para la próxima primavera. Entonces, lo que me da tristeza es de que éstas solamente florecen, digamos, por una semana, por decirles bastante. Por lo demás, ahora este año decidí plantar bastantes. Aquí tenemos la flor de cono, que son las equinesias. Planté bastantes este año con unas margaritas. Pues aquí está esta margarita, que es la despeinada. Le llamamos, yo le llamo la despeinada, pero aquí le llaman diferentes nombres. Entre ellos le dicen también marshmallows y no sé qué otros nombres. Las demás aquí, como pueden ver, son flor de cono. Y aquí hay otra margarita. Esta es una flox, que es bien bonita. Esta tengo que cortarle estos masuchos porque ya están gastaditos. Porque de todas maneras aquí trae bastantes ya. Ella ya floreció una vez y esta es la segunda floración. Es hermosa. Yo tengo de esta misma al frente, es una moradita lila. Pero este es un rosado, un rosado fuerte. Pero de cualquiera manera, mis amigos, yo vine para mostrarles que estoy en el trabajo duro. De que estas babosas nos estén comiendo las plantas. Entonces ustedes tienen que también andar al tanto de que anda en los jardines en la noche. O durante el día. Así que con esto los dejo. Para que vean que no todo lo que se ve lindo va a pasar así. Si no estamos al tanto, se nos puede echar a perder en un momento. Así que hay que andar al tanto de eso. Con esto los dejo y que Dios los acompañe. Que Dios los cuide y los proteja. Amén.